En el marco de un paro parcial de actividades, los trabajadores no médicos de la salud privada de nuestro país, nucleados en la FUS, efectuaron una movilización a nivel nacional con especial énfasis en Montevideo. Los trabajadores reclaman un 7,69% de incremento salarial real en tres años, pero el dirigente Jorge Bermúdez dijo, nos ofrecen menos de la mitad. Los trabajadores decimos que tiene que haber una cláusula que salvaguarde nuestro salario de un posible disparo inflacionario. Nos quieren dar unos pocos pesos de aumento salarial peor, dicen, si el gobierno no financia la cuota, con aumento de cuota, nosotros no tenemos plata para otorgar ningún aumento salarial. Esta movilización también sirve para decirle a los patrones que tienen que poner la guita, que tienen que poner la guita, que no se la van a llevar de arriba. La Federación Uruguaya de la Salud no descarta ninguna medida, incluso ir a la huelga.